Los trabajos de saneamiento del río Toyac en atención a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2019 por la contaminación de ese afluente están por concluir ante la incertidumbre sobre su efectividad y una opacidad en la aplicación de los recursos económicos destinados para ese fin. La conclusión de este proceso llevó unos tres años y su culminación se anunció hace dos meses, pero no hay una prueba de que los 130 millones de pesos aplicados en la construcción de las plantas tratadoras del Paraíso, Ticuí y San Jerónimo, la rehabilitación de la ya existente en Toyac y del colector de drenaje del arroyo cohetero estén surtiendo efecto. Así lo denunció el dirigente del colectivo ambientalista Salvemos el río Toyac, Arturo García Jiménez, quien pidió un estudio de la calidad del agua de ese cuerpo de agua para constatar el funcionamiento correcto de las plantas de tratamiento de las aguas que ahí se descargan. Es una revisión técnica, necesitamos saber primero si todas las casas ya están conectadas, segundo si el procesamiento del agua negra es el adecuado y tercero saber que la muestra que sale sea dentro de las normas de semardad. Y bueno, hablamos del presupuesto que nos vemos totalmente inflados. Ahí estamos en coyuntura política, no queremos hacer ruido porque nos van a acusar de que estamos utilizando esto. Lo único que le pedimos a la CAPACED y al H. Ayuntamiento Municipal de Toyac, pues ya no que revisemos técnicamente el recurso, la auditoría, digo que debe ser, sino que lo que hicieron nos demuestren que funcione. Consideró además que se debe de informar a la sociedad sobre esos trabajos, ya que el río Toyac es un tema importante del medio ambiente, no solamente del municipio, sino de la geografía regional y de Guerrero. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.